Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. ¿Y eso? Porque me parece el mejor presidente para este país. Pero si eres un currante, tío. ¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Es profesor de universidad más que curre. Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza. Como obrero que eres trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando he estado gobernando la derecha en este país. Cuando más dinero he ganado. ¿Trabajo basura que hay y todo? Para mí no, para mí no. El que tiene experiencia laboral puede trabajar. El que no la tiene, pues hay contratos basura. Pero el que tiene y aprende un oficio puede trabajar. O sea que vas a votar a Vox. Sí, sí, sin dudarlo. Yo lo has dejado. Y mi mujer también. ¿Y mi mujer qué a la que se dedica? Mi mujer, trabaja en un supermercado. ¿Y está viendo clase trabajadora también? Sí, porque dice que es el único partido que protege a la mujer. ¿Cómo? El único partido que protege a la mujer. ¿Vox? Sí, porque promueve la cadena perpetua para los asesinos de las mujeres. ¿Están quitando las ayudas contra la violencia de género en Andalucía? ¿Hemos tenido alguna ayuda en este país con el PSOE para la violencia de género? Ninguna. Más que con otros partidos, ¿no? Sí, sí. ¿Abogadas que han ayudado a mujeres que tenían problemas? Que yo sepa, no. ¿Vota a Vox porque cree que va a defender a las mujeres? Porque protege la tauromaquia. Soy aficionado taurino también y como tal quiero derecho para sentarme en una plaza de toros. No quiero que me lo diga Pablo Iglesias. ¿Y que torturen a los animales? No los torturan, los animales no se los pueden comparar como personas. ¿Y las banderillas no hacen daño? ¿Las banderillas? Sí, y los cochinillos lechales que se comen también, los del PASMA, también hace mucho daño. Cochinillos lechales recién nacidos se comen ellos. Bueno tío, te dejo... Gracias, gracias. No quiero que te deje. Suerte el domingo, si cambias de voto avísame. No creo.